Radio Mexicana, nuestra noticia presenta Contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba, solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Hola, buenas tardes, bienvenidas al programa Solo Negocios Radio Mi nombre es Tanel Vivier y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana Recuerden también, nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Y si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer a los invitados Pueden llamarnos al teléfono en cabina 613-1113 O enviar un mensaje por WhatsApp al 656-609-0690 Y bueno, el día de hoy, con el equipo de UTECH Border, ya que es jueves Tenemos un tema muy interesante en lo que es educación en casa Cómo hacer la administración de aulas virtuales Con la maestra Jacqueline Rubio Bienvenida, Jacqueline Y al licenciado Fernando Lira De Repinel y del Centro de Estudios Industria 4.0 Bienvenida, Fernando Gracias, Tania, por la invitación Y bueno, pues, buenas tardes Jacqueline El día de hoy traemos este tema de desafío de las técnicas didácticas en las clases virtuales Ya que en base al gran cambio que tuvimos ya casi 30 días, hábiles, se puede decir así Nuestras vidas cotidianas se tuvieron que adaptar a otro estilo Buscamos herramientas para realizar nuestros trabajos Ya sea trabajo en casa Ya la casa se convirtió en nuestra segunda oficina Y buscamos distintos pasatiempos Hasta descargamos ya varios videojuegos Y realizamos algunos que otros retos por Facebook Pero ahora nos surge una gran pregunta En el sector educativo Que por eso está nuestra gran compañera Jacqueline Para ayudarnos y asesorarnos a ver esta función Ya que, ¿cómo se van realizando las actividades, Jacqueline? Educativamente ahora tú que estás en el sector escolar Muy bien, pues en el sector escolar Cada maestro tiene su salón, su aula, su grupo Tenemos nuestro pizarrón, material didáctico Tenemos las herramientas con las que podemos hacer que el alumno Entienda y aprenda nuevos conocimientos Es una jornada laboral de 8 de la mañana Hasta las 2 de la tarde En el cual en ese tiempo miramos distintas materias Utilizamos distintos métodos Y trabajamos de distintas maneras con los alumnos Eso viene siendo lo que a todos nos tocó Desde el preescolar Uno que otro allí nada más en primaria, ¿verdad? Pero, ¿cómo es ahora esta función, maestra? ¿Cómo son las clases ahora virtuales? Uno se imagina, ¿no? Que a lo mejor son 5 alumnos por maestra a una hora Y después en otra hora vienen otros 5 alumnos Y después me falta la mamá Y dice, ¿sabes qué maestra? Ahorita no puedo, pero hace un ratito me voy a conectar Dínos, Jacqueline, ¿cómo funciona? Pues ya ahora que estamos pasando por esta pandemia Pues existen distintos problemas para nosotros como maestros En la forma de dar nuestras clases ¿Sí? Ahorita, desde que inició la pandemia hasta este momento Yo he estado utilizando la aplicación del Zoom ¿Sí? En su totalidad tengo 40 alumnos En mi institución educativa me brindaron un horario En donde me tengo que conectar a las 12 de mediodía Y dar mi clase a los 40 alumnos Sí, la aplicación del Zoom nos brinda 40 minutos De tiempo para poder dar yo mi clase Es un poquito difícil porque Pues todos los alumnos ya tenemos bastante tiempo Que pues no convivimos juntos Todos quieren ser partícipes Este, todos quieren hablar al mismo tiempo En ocasiones se distorsionan voces En donde todos hablan Y al final de cuentas no me entiende ninguno Es muy difícil, la verdad Este, trabajar de esta En esta modalidad tan rápidamente ¿Sí? Ya que hay maestros que no estamos capacitados Este, en este ambiente de la tecnología Y este, se nos dificulta un poquito Trabajar en esta modalidad ¿Sí? Esa es una de las problemáticas La segunda es este Pues hay temas que tienen que ser gráficos Para los alumnos Para que puedan entenderlo Y pues aquí en mi espacio de trabajo No tengo un pizarrón Este, no tengo el material didáctico En ocasiones yo realizo el material Para mostrárselos Pero no es lo mismo Porque explico De la, de tal manera Que sea entendible para todos mis alumnos Y pues que no tengan alguna problemática En cuestión de entendimiento Y de aprendizaje ¿Sí? Más sin embargo Yo sé Yo como maestra sé que Este, les quedan inquietudes Les quedan muchas cosas Muchas preguntas Y es muy difícil para ellos Trabajar en esta modalidad Más sin embargo Seguimos trabajando con ellos día a día Y haciendo material didáctico De tal forma De que ellos puedan entenderlo Y se les facilite un poquito más el trabajo Y es que es bien interesante Ahí ya que le, perdón Fernando Pero, por ejemplo Una de las cosas que comenta No nos capacitaron Para dar estas clases Y digo, yo creo que Ni a las personas Ni a ustedes maestros Ni a los que empezaron A trabajar remotamente De plano Así que de la noche a la mañana Nos pusieron frente a la computadora Y hay que comunicarnos Ahora Es bien importante Porque cuando nosotros tuvimos Nuestra primera reunión De Jutecfer ¿Te acuerdas que Que, bueno Somos Y no somos 40 Éramos como 12 15 personas Conectadas al mismo tiempo Todos querían platicar Todos querían Dar su opinión Entonces Uno quedaba hablando Y así como que Este El otro hablaba Y le quitaba la palabra Entonces Desde poner esas Normas O reglas De convivencia A través de una Plataforma digital ¿Verdad? Entonces Son cosas que creo yo Que hemos aprendido Conforme Se nos han presentado Cada una de estas Situaciones Claro Mira Igual Cuando estudiamos La carrera De profesor Muestro ya Aquí Yo me acuerdo que Nunca falta el profesor Que vea futuro Que nos quiere mostrar Ese Ese camino De la tecnología Y nos dice Vamos a usar Estas plataformas Jóvenes Vamos a ver esto Porque Algún día Nos va Nos va Lo vamos a A requerir Como dice La compañera Tania Nosotros estamos En un equipo De tecnología Y teníamos Una fecha Estimada Que si iba a necesitar Toda esta tecnología Que iba a ser Aproximadamente En el 2023 O 22 Le erramos Por dos Tres añitos Y nos llegó De repente Pero no No es Únicamente A ustedes Como maestros Que no estaban Algunos capacitados O algunos tímidos Al moverle a la computadora Nos llegó a todos De repente Que algunos Hasta nos falla El micrófono Bajar el driver Bajar Las aplicaciones Correctas Dinos Dinos de Jackie ¿Cómo ves tú A las mamis De tus alumnos En estas cuestiones Didácticas Porque Uno se imagina Que está dando Que bueno Tú estás dando Tu clase De matemáticas Vamos Con fracciones Que estás con la Con la Yo me acuerdo mucho Con la manzana O el pastel ¿Verdad? Que nos dibujaban En el pizarrón Ahí por ahí Dicen que con Gises A mí me tocó Con un marcador ¿Verdad? Dibujaban el marcador Y empezaban a explicar En esta situación Jackie ¿Tú cómo le haces? ¿Cómo ves Involucradas A las mamis? Cuéntanos Bien Justamente Estás hablando Del tema Que en este tiempo Estoy trabajando Yo con mis niños Este Para mí Explicar este tema Es un poquito Muy difícil La verdad Muy difícil Porque aquí Yo no tengo Un pizarrón En donde dibujar Un pastel Dividirlo En ciertas partes Y explicarles Mis alumnos Que así me va a dar Un medio Que así me va a dar Un tercio Que así me va a dar Un cuarto Sí Es muy difícil La verdad Explicar este tema De esta forma virtual Afortunadamente He tenido el apoyo De todos los padres De familia En estar ahí Con mis alumnos Tomando Las actividades En cada sesión En cada clase Ellos están ahí Apoyándome E incluso Un papi Sí Hizo Este ejemplo Del que tú estás mencionando Tú lo mencionas Con una manzana Él lo hizo Con un pastel O con una pizza Me tocaron dos Bueno Si yo te compro una pizza Y te comes dos ¿Cuántos cachos te quedan? Sí Entonces sí he tenido Mucho el apoyo De los papás En esta cuestión De cómo enseñarles De cómo explicarles Cómo poder identificar Una fracción Cómo poder realizar Una fracción Con objetos O con elementos Que tenemos En nuestras casas Sí Pero sí Y efectivamente Ahorita podría decirte Que el mayor trabajo Que están haciendo Los papás Ahorita en casa Es de un 85 A 90% ¿Sí? Ya que pues yo estoy Con ellos Nada más ciertos minutos Ciertas horas Entonces ellos Ahorita son los encargados Y me están apoyando En esta forma De explicarles De ayudarles A ponerles ejemplos De la vida real Para que ellos puedan entender Este tema de las fracciones Y aquí por ejemplo Algo bien interesante Jacqueline Porque ahorita Yo creo que Escuchamos mucho Que como tú dices Ya después La responsabilidad Viene del lado de papá Y escuchamos mucho Que papá Está sufriendo En temas educativos ¿No? ¿Por qué? Porque pues entendemos Que no todos Tenemos la vocación De poder enseñar Y es esa la realidad Yo creo ¿No? Yo me acuerdo Cuando pues a mí Por ejemplo Siempre me ponían A enseñarle a mis hermanos Y así como que decían Bueno es que tú Les explicas De cierta forma Pero ustedes Como maestro Como maestros Vivieron ese choque O sea No ni siquiera Fue así una pregunta De si quieren Pueden impartir Las clases De esta forma Entonces ¿Cómo es Esa transición Para ustedes Y qué herramientas Fueron las que más Rápido Se adaptaron A sus actividades Que hacen regularmente En clase O sea A lo mejor No son iguales Pero son las primeras Nos menciona Zoom ¿Usan alguna otra herramienta Que les ayude? Yo En mi clase Pues utilizo el Zoom Primeramente Empecé Empecé Utilizando Skype No fue factible Para algunos De mis alumnos No podían conectarse Problemas Tecnológicos Este Después Optamos por utilizar Zoom Es la que estamos Trabajando ahorita Y para que ellos Puedan enviarme Evidencias De que si están Realizando el trabajo De que si están Llevando a cabo Los contenidos Junto conmigo Estamos utilizando Un correo electrónico Sí En este correo electrónico Es donde ellos Me envían las evidencias De sus trabajos De sus tareas De cuando están En clase conmigo De cuando están Ya después de que yo Me desconecto Están realizando Sus tareas También El instituto Donde yo estoy Elaborando ahorita Actualmente Utiliza la aplicación De Classroom Classroom Ajá Para enviar también Evidencias por ahí En mi grupo Fue como que Ponernos de acuerdo Para ver Qué es lo que se les Hacía más fácil A ellos Ya que los padres De familia No tienen tanto Conocimiento En estas aplicaciones En estas nuevas Tecnologías Y para ellos Fue más fácil Optar con realizar Un correo Que nada más Fuera de mi grupo Para que ellos Empezaran a enviarme Evidencias Y ya se les Facilitará un poquito Más el trabajo A ellos Ya que pues también No tienen la capacidad No están capacitados Para utilizar Distintas aplicaciones Así es Pues es importante Que todos Estén poniendo De su parte Tanto Este Los alumnos Los papás Y pues toda la comunidad ¿Verdad? Bueno Pues nosotros Nos vamos a ir Rapidísimo A un corte comercial Recuerden Seguimos aquí En solo negocios Radio No se vayan Y bueno Nosotros nos quedamos Aquí en vivo Y bueno Esta parte Que hablas Del correo Entonces Todos se conectan Todos tienen O ya no entendía Todos tienen El mismo usuario Y contraseña Para poder mandarte La evidencia Bien Para poder ingresar Al Zoom Yo tengo un ID Tengo una contraseña Contraseña Se les proporciona A los papás Para que a las 12 Que es la hora De mi clase Ellos pudieran Conectarse ¿Sí? Yo explico temas Los papás Toman la clase Junto con sus hijos Están apoyándome Y con material didáctico Este Realizando las actividades Después de que a mí Se me termine el tiempo En Zoom Ellos tienen que quedarse Trabajando En casa Yo sigo en vía WhatsApp Ayudándoles Asesorándolos Incluso hasta ellos Me llaman Porque no entienden En ocasiones Algunos temas Y pues claro Que yo como docente Estoy a disposición De Cuando ellos Tienen alguna duda ¿Sí? Para enviar Las tareas Yo Hice un usuario En Gmail ¿Sí? De un correo Yo les envié Nada más Mi correo Y ellos tienen que enviarme ahí Nada más tengo acceso Yo y mi director De Entrar a ese correo Para ver las evidencias ¿Sí? Ah, ok, de acuerdo Tienen que llevar un control De cuántos alumnos Sí están participando Quién sí entrega Quién sí entra Quiénes sí están Haciendo el trabajo Como debería de ser ¿Verdad? Entonces nada más Tiene acceso De entrar a ese correo Mi director Y yo Como docente Maestra Jackie Y en cuestión Sobre Las participaciones Cada maestro Ya tiene detectados Ciertos alumnos Que participan más O Hay algunos alumnos Que son tímidos Con esta Estas aplicaciones Que El alumno Ya no interactúa Personalmente Con todos Sus compañeros ¿Se ha visto Algún cambio Maestra Que nos pueda Informar? Sí Pues desde que yo Ingreso al ciclo escolar Trato de que mis alumnos Tengan la confianza En mí Para que me pregunten Para que no No se queden En ese rezago educativo ¿Sí? Que me tengan la confianza De preguntarme las cosas Y yo con mucho gusto Se las voy a responder ¿Sí? Este Yo como docente Ya sé Quiénes son participativos Quiénes más o menos Y quiénes no Este Ahorita que estamos En En Vía Zoom Este Yo desde un principio Les digo Bien Necesito que Desactiven su micrófono Yo les voy a dar Las participaciones Las participaciones Trato de dárselas A los que Por lo regular En el salón Casi no me participan ¿Sí? Este Se las doy Menciono nombres Y ya ellos Activan su micrófono Y me responden O me O me vuelven a decir Maestra ¿Me puede volver A hacer la pregunta? Se las vuelvo a hacer Y ellos me responden Según lo que estamos viendo ¿Sí? Pero trato de que siempre Las participaciones A ver Vamos a regresar al aire Perdóname Perdóname Yaqueline Ahorita lo mencionamos Entramos al aire Entonces Regresamos aquí A solo negocios radio Seguimos aquí Con la maestra Yaqueline Y la corté Un poquito Brusco Ahorita Porque estábamos Platicando Fuera del aire Porque seguíamos Con este tema ¿Verdad? Me comentó Fernando le preguntó Que cómo es Que ven a sus alumnos Este Porque evidentemente En el aula presencialmente Pues hay alumnos Que participan más Otros que no Otros que dan más lata Otros que no Otros que participan muy bien Y aparte dan lata Que yo no sé cómo le hacen A esos alumnos Porque a veces Están distraídos Y les preguntas Y te contestan Y dices ¿Cómo sucedió esto? Pero ahorita mencionabas Estas participaciones Tú les das ¿Qué les motiva A ellos Tener esa participación? Bien Pues siempre Trato de ser Una maestra Que los comprenda Sí Primero que nada Que confíen en mí Ya confiando en mí Pues ya es más Que suficiente Porque sé que van a sentirse Con la seguridad De preguntarme ¿Sí? Yo ya no estoy buscando Ese alumno tímido Yo ya busco un alumno Que sobresalga No por mí Sino por él mismo Que si no entiende algo Pregunte y pregunte Y pregunte Hasta que lo Hasta que lo entienda Pues Este Y ahorita platicando Con ustedes En lo de la aplicación Del Zoom Ya tengo más o menos Detectados A los alumnos Que casi no me participan Entonces Lo que yo Lo que yo hago con ellos Es de que Bueno Vamos a iniciar clase Paso lista Vamos a iniciar clase Necesito que todos Sus micrófonos Estén desactivados Se desactivan todos Por completo Y empezamos a trabajar Y empiezo yo Con que Juanito ¿Me puedes leer la instrucción? Pablo ¿Me puedes leer? ¿Me puedes decir Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que entiendes tú? Entonces trato De invitarlos De motivarlos De motivar a mis alumnos Para que ellos mismos Sean quienes estén Interesados Que emprendan Sus emociones Que dejen a un lado Lo que Qué va a decir la maestra Qué van a decir mis compañeros Sino que sean ellos Que sean ellos siempre Y que nunca se queden Con la duda Y pues Yo creo que He logrado Y he tenido muchos resultados En esta forma En la que Los invito Los hago participar Este Puedo decir que De los 40 alumnos Que yo tengo Solamente tengo 5 Que son los que no participan Y Y no participan Porque no quieran Porque no quieren Sino porque No les interesa Pero Cuando yo les pregunto algo A ver ¿Cómo puedo? ¿Qué fracción es esta? Ah maestra Pues son 2 tercios Sí Yo sé que me van a A contestar Bien Entonces pues Es una motivación Que yo tengo Hacia ellos Que me tengan la confianza Para que puedan preguntarme Y creo que sí He tenido muy buen resultado En ello Ahí es donde La balanza se equilibra ¿No maestra? Entre Como dice usted Que a lo mejor No estamos Los maestros capacitados En utilizar Estas herramientas Tecnológicas Pero si estamos Capacitados O más bien Usted maestra Está capacitada En cómo motivar A estos alumnos Que ya sea presencialmente O virtualmente Participen Que se conozcan Que conozcan Sus formas de aprender Ya que Se ve Que el trabajo De un maestro No tiene horario Como dice usted Usted tiene su Whatsapp En el trabajo En un trabajo De oficina Como nuestra compañera Tania nos pregunta ¿Es la hora de salida? Ya no hay Whatsapp Ya no hay llamadas Pero en su caso Maestra Tiene 2 2 compañeros más La mamá Que tiene su horario Ya cuando el niño acaba Y pues el niño En la mañana ¿No? Sí Sí Efectivamente Educaciones Son las 10 de la noche Y aún sigo dando asesorías A los alumnos Que pues aún no han logrado entender O que por cualquier situación personal No pudieron conectarse A cierta hora Y hasta esas horas De la noche Siguen pues buscándome ¿Verdad? Y yo pues Mi vocación Mi profesión Siempre he estado Al tanto De lo que pasa Y brindándoles el apoyo A mis alumnos Muy bien Ya que bien Una pregunta Ahorita tú que estás En ese En esa En área O viviste Esta transición De lo presencial A lo tecnológico ¿Qué es lo que tú No comentarías Que es importante Que los padres De familia Se enfoquen A aprender? Porque es evidente Que al principio El niño No se conectó solo Que el niño No tiene A lo mejor Una cuenta de correo Que a lo mejor Papás no sabían Cómo hacer una cuenta de correo ¿Qué es lo que Con lo que más O las complicaciones Con las que más Te enfrentaste Pero no desde el niño Sino con el papá Para lo mejor Porque ahora sí Que hiciste La labor En su momento De enseñar al papá Y también De enseñar al niño Entonces ¿Qué herramientas Fueron las que Destacaron Que tú ves Que son esas áreas De oportunidad En las que tenemos Que trabajar Los adultos? Bien Pues yo como maestra Pues primero tuve Que capacitar al papá Para que supiera Cómo conectarse Pues yo no tengo Contacto así Con ellos Nada más Vía WhatsApp Yo les dije Que teníamos que Descargar la aplicación Del Zoom Ya que es con la que Íbamos a trabajar Y que antes De que iniciéramos A trabajar con los niños Yo iba a tener Una clase piloto Para saludarlos Y saber cómo estaban Y que ellos Aprendieran Cómo tenían que ingresar ¿Sí? Primeramente Pues hice esa clase Piloto con los papás Les envié el link Para que pudieran Darle nada más click Y poder entrar A la sala O a la reunión Conmigo Este Al principio Pues tuvimos Problemitas Con el internet Y cosas ajenas A lo que viene siendo Pues lo de nosotros ¿Verdad? Este Ya cuando logramos Conectarnos Todos los papás Les expliqué Cómo se trabajaría Este Hay algunos que sí Tardaron hasta dos días En conectarse conmigo Porque no No podían Hasta que pues ya Me llamaron Y ya Paso por paso Fui explicándoles Cómo se debía de hacer ¿Sí? Ya después De que se logró Tener esta reunión Con los papás La tuve con mis alumnos ¿Sí? Claro que ya es aquí Cuando los papás Les enseñaron a mis alumnos Cómo poder ingresar A la reunión Para poder estar en mi clase ¿Sí? Pero sí Pues tuve mucho apoyo Por parte de ellos Y yo creo que hasta ahorita Lo siguen haciendo Y lo único que puedo decirles Es que hay que actualizarnos ¿Sí? Porque si no nos actualizamos No nos capacitamos Va a ser muy difícil Que en las próximas fechas Próximos años Podamos Este Pues salir adelante ¿No? Como sociedad Ahorita pues es solo una aplicación Más adelante Según como la tecnología avance Este El tiempo cambie Van a ser otras Otras aplicaciones Ya se va a trabajar En otra modalidad Y pues Necesitamos estar preparados Para ello Así es Hay un Hay un doctor En la robótica Que predijo Más bien En sus Cuentos Pero decía Aquí va a haber Un incremento De la tecnología En nuestra vida Aquí va a haber Un momento En que el ser humano Ya no No iba a poder Trabajar Ni convivir Si no era Con algún aparato Tecnológico Y lo predijo Que decía Que aproximadamente En el siglo 21 22 Que es actualmente ¿Verdad? Así que Jackie Y tú que eres La maestra En esta cuestión La experta Y nos gustaría saber ¿Qué recomiendas Para los nuevos docentes? ¿En qué área Capacitarse? Que estuvieran Preparados En esta situación Bien Pues como me tocó Vivir esta experiencia Y la verdad Pues a mí también Me tomó de sorpresa Este Pues yo Lo único que les recomiendo Es que Pues sigan esforzándose A lo mejor Nos toma bastante tiempo Poco Mucho No sé cuánto Nos vaya a tomar Porque pues cada persona Es distinta ¿Verdad? Este Pero sí capacitarnos Tanto en temas Educativos Como en temas De la tecnología Y ahorita lo educativo Pues podemos dejarlo a un lado Sino Actualizarnos ya en la tecnología Ya que pues Son avances Son cambios Son actualizaciones constantes Que pues nosotros Las dejamos de un lado Y ya cuando estamos En este momento Por el que estamos pasando Es cuando decimos ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué Tuve la oportunidad Y la dejé pasar? Si lo hubiera tomado Entonces El hubiera Como sabemos Pues no existe Entonces Pues yo sí les Recomiendo A mis compañeros Docentes Maestros Este Que pues Pongamos un poquito De tiempo también En lo que viene siendo La tecnología Ya que pues Próximamente En próximas fechas Estaremos trabajando Con esto Ahorita estamos trabajando Vía Zoom Tal vez pueda sonar fácil Más adelante Quien sabe Que nos espere Así es Y más Yo creo que Con esa inquietud De que dicen Ok Ya ahorita Los niños Ya no van a regresar A la escuela Pero ¿Qué va a pasar El próximo ciclo escolar? ¿Qué va a pasar Si vamos a regresar Al 100% A lo mejor La mitad De los alumnos Se van a tener Que quedar en casa Y andarse rotando No sabemos Entonces Probablemente Y no probablemente Como nosotros Necesitamos evolucionar Empecemos Empecemos A utilizar herramientas En donde nos facilite Más la comunicación Y el trabajo De día a día De ustedes Y para que los niños Realmente aprendan Así es ¿Algo más Querías comentar Fer? Que realmente Esta cuestión De la tecnología Y la capacitación Siempre tenemos Que estarnos Capacitando Buscando la forma De actualizarnos No simplemente Por algún problema Sino para Nosotros estar Al tanto Y si es que Alguien de nosotros Necesita El apoyo O necesita Alguna idea Para poder Aplicarla A su trabajo Decírsela Con confianza Ya que Cuántas Cuántas aplicaciones De nosotros No conocemos Hacia Zoom Como dice la maestra Teams El Sky ¿No? Ese ni lo escuchaba Ahorita salió Hace poquito Salió una Del Google ¿No? Metcube Algo así Algo así Resultado En una Una tercera persona Que para Ellos son Sus alumnos Y para Nosotros Puede ser Ya sea Un cliente O un familiar O O X ¿No? Así es Y pues que Ahora sí que Todo el público Entienda que Realmente como Siempre lo hemos Dicho La tecnología Es un medio Y en este caso Es un medio Para enseñar Para fortalecer Y hacer crecer A nuestros A nuestros Futuros líderes De nuestra ciudad Entonces pues Muchísimas gracias Jacqueline Por todo esto Que nos acabas De compartir Creo que va a ser De mucha utilidad Para las personas Que nos escuchen Recuerden El consejo De Jacqueline Es Hay que capacitarnos Y seguirle echando ganas Ahora sí que Hay mucha información Si no tenemos Alguien cerca De nosotros Para que nos ayude En internet Hay muchos videos Que nos pueden apoyar Muchísimas gracias Jacqueline Gracias a ustedes Por la invitación Y pues aquí Seguimos a sus órdenes Muchas gracias Muchas gracias Bueno nosotros Nos vamos a un corte Y regresamos En unos segundos En Solo Negocios Radio Con un tema Muy interesante No se vayan Seguimos aquí En radio Y bueno Como ya Siempre ya es costumbre Nos vamos Al aire Nos vamos a comerciales En radio Pero nos quedamos Aquí en vivo Y bueno Este Fer A ver ¿Cuántas veces Quieres hacer algo En casa Y no sabes Como entretenerte En algo Pero quieres Que sea algo Que te deje Algún conocimiento O que no Nada más Pues no sé O sea Tú y con tus niñas ¿No? Porque yo entiendo Que tener hijos A veces es como que Mucha energía En casa Y no sabemos Cómo Trabajar Con esa energía ¿Verdad? Claro que sí Al principio Pues ¿Qué te gusta? Los primeros días O las primeras semanas Tenemos nuestra Cajita de magia Que viene siendo Netflix YouTube La consola Pero ya después de Tres Cuatro semanas Es así Vamos a ponernos Más creativos Vamos a buscar Herramientas Y regresamos Un poquito A lo que nos gusta A todos Que es el arte ¿No? Los experimentos Toda esta cuestión Para que Los pequeñines Vayan Conociendo Todas estas Áreas Que tenemos Como seres humanos Y que vayan buscando Cuál les gusta más Vamos a enfocarnos Ahorita Con lo del arte Que puede ser Pintura Pueden ser experimentos Puede ser Puede ser teatro Ahora En este tiempo Nosotros Los papás Tenemos la gran Bendición De estar Veinticuatro horas Con nuestros pequeñines Ya que hace Un par de meses atrás Teníamos El tiempo Cuatro Seis horas A lo mucho Quitándole El horario De dormir Claro Pero ahorita Tenemos este Gran tiempo Que hay que aprovecharlo Al máximo Y dejar Un ratito El Netflix Los youtubers Y esa consola Y explorar Que tanto Que tantas habilidades Tienen nuestros pequeñines Ya sea en tecnología Ya sea en arte En música Y ahorita Traemos Una compañera Que trae Un par de ideas Que pueden ser Para algunos Unos tips Y que vayan Conociendo Cómo explicarle A sus pequeñines Ciertas cosas O descubrir Cómo aprende Su pequeñines También Así es Y es que es bien importante Como tú dices Ya hay que dejar A un lado Lo que es el tema De 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 Películas 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 Videos Porque realmente ¿Qué está pasando? Que nos quedamos Bueno Por ejemplo Si trabajas en casa Estás todo el tiempo sentado Si estudiaste Si estabas haciendo la escuela Con tu niño Con tu hijo Estabas todo el tiempo sentado Entonces pues ya Como que necesitas A veces un poquito Más de actividad Despejarte Este Yo digo Bueno Pues ya aquí Yo cuando termino De trabajar Lo que quiero es Hacer algo Y todo Y pues bueno Regresamos aquí A solo negocios radio Y pues como platicábamos Fuera del aire ¿Cuántas veces No queremos hacer Actividades didácticas Con nuestros hijos Y no sabemos Ni por dónde empezar? ¿Por qué? Porque a lo mejor Terminamos haciendo ahí Este Quién sabe Qué clase de experimentos Pues por eso Que el día de hoy Nos acompaña Lourdes Ceballos Para que nos platique Un poco más Y nos dé Esa orientación Bienvenida Lourdes Muchas gracias Y para que nos des Esta orientación Porque probablemente Este Hay veces Que 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 no sabemos Ni siquiera Cómo Cómo comenzar Y es importante Que Pues también Nosotros dentro de casa Definamos Así como lo hablamos El jueves pasado Definir a lo mejor Un día de cine en casa Definir a lo mejor Un día de experimentos En casa ¿Verdad? De hacer ahí Cuestiones de ciencia ¿Para qué? ¿Para qué? Y créanme Que yo creo que Hasta los mismos papás Ya van a estar viendo Nada más el niño De que ya quiero que sea Miércoles de ciencia No, yo creo que también Los papás también A ver, vamos a ver Qué es ese miércoles De ciencia ¿Verdad? Obviamente yo creo que Aquí también hay que Fomentar un poquito En los chicos En los hijos Este, en toda la familia Que si es miércoles De ciencia Martes de ciencia El día que quieran De ciencia También fomentar El hábito de la limpieza Y que ya después Terminando Todo en orden ¿Verdad? Sí, claro que sí Antes que nada Buenas tardes A toda la audiencia Y pues Una como madre A veces Se cansa De estar haciendo Tareas Con los niños Y los niños También se cansan De estar Es muy nervioso Estar haciendo tareas Y los niños Decían Exilizar Esas energías Porque también Enciendro a las mujeres Así como a nosotros Los adultos A ellos A ellos Cuando les afecta Entonces También Con esto Que pasa De la De la pandemia También hay que enseñarles Ciertos Ejemplos Como De la infieja Ciencias Que le hagan Muy bien Las manos Tienes que tener Muchos Cosas Cuando entren Cuando entren Al siguiente ciclo Escolar Hay que seguir Ciertas reglas Ya Para poder Estar Sanos En la escuela Entonces Lo que queremos Bueno Lo que yo les quiero Explicar Es Enseñarles O explicarles De forma divertida A los pequeños Cómo es Entonces Tanto papá Como mamá Se diviertan Juntos Estando en casa También quiero Acentuar Que los materiales Que vamos a utilizar Son materiales Que se encuentran En casa No es necesario Salir A alguna Papelería Ni nada Son Utensivos Que se encuentran En casa Entonces Lo que vamos a hacer Es Cómo Se destruyen Los gérmenes Este es el experimento Que voy a poner Hoy les voy a explicar Un experimento Fácil Para que Sus pequeñinos Pequeñinos Entiendan La importancia De lavarse las manos Este El material Que se usa Para hacer Este experimento Es Pimienta negra Un vaso De agua Un platón O un Tastón hondo Que no está tan hondo Este Así Un poquito Plano Y jabón Para lavar Los trastes Para la Para el procedimiento Comenzamos Vertiendo el agua En el plato Un poco de agua Después de que Llegamos Vertido el agua Vamos a Espolvolear Un poco De pimienta negra Notarás Como Los Pedacitos De pimienta Flotan En el agua Después de ello Vamos a Untarnos Un poco De De Detergente En el dedo Al momento En el que Tu dedo Lo colocas En el plato Vas Vas a Observar La reacción Que tiene El agua Con la Pimienta Esta reacción Se le conoce Como Fenómeno O tensión Superficial ¿Alguno de ustedes Ha escuchado Este Este tema O este fenómeno? No Fíjate No Yo pienso Que fue Algo Con los Mosquitos No No sé La verdad Bueno Yo les explico Este fenómeno Es el resultado De la Atracción Entre las Moléculas En un Líquido Debido A que La pimienta Es mucho Más Denta El agua Puede Flotar O deslizarse Sobre la Superficia Del agua A comparación De otros Líquidos El agua Tiene Una alta Tensión Superficial Debido A que Sus Moleculas Se atraen Con muchísima Fuertad Unas con Otras Y permanecen Unidas Pero cuando Agregas Jabón Al agua Disminuye La tensión Superficial Del agua Lo que hace Que las Moleculas De agua En la Superficie Se dispersen O se alejen Del punto Donde Agregaste El jabón Esta es La razón Por la cual Las Partículas De pimienta Se mueven Hacia El borde Del plato Parece Que quiere Escapar Del jabón Más o menos Así es como Es una forma Sencilla De expectarle A los Pequeñines Que cuando Se lavan Las manos Eso Ocasiona Alejan A los Bichos Y a las Enfermedades Entonces Este experimento Les ayuda Mucho A Que ellos Comprendan La importancia De cuidarse Y de Querer Es un Ejemplo Muy padre Para Los Pequeñines De Preescolar Y los Más Chiquititos Ya que Ellos Nada más Entienden Que hay Que Remojar Sus Manos Pero Al Explicarles Con Con Este Experimento Que tú Nos Traes Van a Comprender Ellos Que Reacción O Que Importancia Como Lo Dices Tú De Lavarse Las Manos Ahorita Que Es Esencialmente Importante Ya casi Nos está Diciendo El sector Salud Que Una Hora O Cada Dos Hora Nos Estamos Lavando Nuestras Manos Sí Exacto Entonces Con Estos Experimentos Los Migos Se Divierten Y Aprenden Y El Papá Y La Mamá Pues Les Explican De Modo Más Sencillo Y Divertido A Ellos Así No Se Hace Tantidioso Para Los Dos Se Divierten Y Los Aprenden Así Es Y Es Que Sí Como Como Dice Fernando A veces A nosotros Nos dicen Por qué Hacer Qué Hacer Pero Nos Dicen Por qué Entonces Ahí Es Cuando Pues A Través De Actividades Didácticas Y Más Con Los Chiquitos Porque Yo Creo Que Un Un Niño Más Grande Entre comillas Pudiéramos Trabajar En Forma De Comunicación De Lenguaje No De Escuchar Pero Regularmente Los Chiquitos Siento Yo Que Son Más Kinestésicos Aprenden Tocando Experimentando Entonces Es Conforme Ellos Van Adquiriendo Este Conocimiento Y De Cierta Forma Yo Pienso Que Ha sido Ahorita Para Ellos Un Proceso Bien Duro Porque Cuántos No Se Han Topado De Que Ya Le Preguntas Al Niño Qué Es Lo Que Está Pasando En Nuestra Realidad Y Te Lo Explican Y Pues Los Papás De Cierta Forma Tuvieron Que Explicar Todo O sea El hecho De Que Por ejemplo Una Amiga Me Decía Es Que Mis hijas Lloran Porque No Pueden Ir A Ver A Su Abuelita Entonces Les Tuvo Que Explicar Que Porque Corría Riesgo Y Por La Edad Y Entonces Todo Esto Pues Ellos También Pueden Ver Que De Cierta Forma Llevando Ahora Si Que Estas Este Acciones Preventivas Pues Pueden Ayudar A La Comunidad Este Y A Ellos Mismos Y A Sus Amigos Y A Sus Familiares Que Más Quieren A Que Estén Sanos Y Libres De Bacterias ¿Verdad? Exacto Como Como Tú Dices Los Niños Son Espongas Absorben Toda La Información Que Les Das Entonces Si Tú Les Explicas De Modo Fácil Ellos Se Lo Entienden Rápido Ellos No Necesitan Tanta Explicación Solamente Explícan Bien Rápido Y Fácil Y Lo Absorben Ellos Pueden Comprender Y Pues Con Este Experimento Ellos Entenderán Que Es Mejor Cuidarse Para Poder Estar Juntos Y Pues Poder Sobrellevar O Poder Pasar Esta Esto Que Estamos Pasando Esta situación Que A muchos Nos Afecta Y Pues También Hay Hay Varios Experimentos Que Pueden Hacer Los Padres De Familia Con Sus Hijos No Solamente Este Hay Varios Experimentos Con Con Material Que Tengan En Casa Pueden Inclusive Tentar Dibujar Hacer Exercicios En La Sala Pueden Inclusive Hacer Como Tipo Repostería Este Bueno Son Varias Cosas Que Se Pueden Hacer Estando En Caxi No No Nada Más Estar En La Televisión Y Ver Películas Porque Eso A la Larga Les Afecta A Los Niños Se Hacen Más ¿Cómo Se Puede Perezosos Demente Y Ellos Lo Necesitan Es Agilizar La Memoria Estar 100% Activos Porque Después En el Futuro Pues Ellos Son Los Que Lo Van A Resentir Después Así Es Sí Y Eso Es Bien Importante Que Estén Activos Yo No Sé Nada Viendo Unos Posts En Internet En Facebook Y De Repente Vi Así O sea Algo Que Me Llamó Mucho La atención Una Chica Que Literalmente Toda La Pared De Su Cuarto Hizo Un mural Y Dijo El Resultado De Este Aislamiento Social Dije Wow O sea Realmente Este Como Dices Puedes Tener Hasta Pintura En Casa Este A lo Mejor Antes Tú Habías Dicho Voy A Pintar Y A la Mera Ahora Por Temas De Que No Teníamos Tiempo Este No Lo Hacíamos Y Ahora Este Hecho De Que Estamos En Casa Que Ya Nos Estamos Ahorrando De Cierta Forma Todos Esos Trayectos De Que Nos Implicaba Transportarnos De Un Lugar A Otro Lo Podemos Ahora Si Bien Utilizar Para Hacer Estas Otras Actividades Bueno Ahorita Vamos A Regresar En Unos Momentos Con Con Más Experimento Con Lourdes Y Fernando Nosotros Nos Vamos A Un Corte Comercial Y Regresamos En Unos Segundos Recuerden Seguimos Aquí En Solo Negocios Radio Y Bueno Nosotros Salimos Del Aire En La Radio Pero Seguimos Aquí En Facebook Y Es Que Donde Siempre O sea Yo creo Que Casi En La Mayor De Las Acciones O En Todo Lo Que Hacemos En Casa Y Fuera De Ella Son La Gente Que Está En Nuestro Alrededor Y Nosotros Mismos Adquirimos Nuevo Conocimiento Y Que Mejor Haciéndolo A Traves De Juego Y Dedicándole Tiempo Ese Tiempo Tan Maravilloso Que Como Dice Fernando A Lo Mejor Antes No Teníamos Y Ahora Hacerlo En Casa Con 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 Nuestros Niños ¿Verdad? Entonces ¿A ti Cómo Te ha Funcionado Esa Dinámica Fer? Sí Claro Te Te iba A comentar El Otro Día Estaba Realizando Con Mis Niñas Una Actividad De Mi Trabajo Que Ven Haciendo Los Videos Para Mis Alumnos De Robótica Que Más Claro Ejemplo Que Mis Niñas Vayan Construyendo Un Robot Para Igual Por Parte De Mi Trabajo Checar El Tiempo Checar Dudas Preguntas Y ¿Qué Otra Actividad Puedo Hacer? Y Es Un Tiempo Compartido Entre Mis Hijas Y Mi Trabajo De Servidor Claro Pero Como Dice Lourdes Hay Varios Temas A Tratar Y Hay Varios Materiales Tan Simples Que No Nos Damos Cuenta Realmente Que En Nuestra Casa Es Casi Una Industria O sea Podemos Tener Una Parte De Arte Una Parte De Tecnología Una Parte De Cine Y Por Qué No Una Parte De Teatro Si Nos Gusta Estar Actuando Cuántos De Nosotros En Las Pijamadas No Nos Poníamos A Contar Historias De Terror Tania Ya Bueno No No sé Si Todas Se Siga Haciendo Esto Yo A Mis Pequeñinas De Vez En Cuando Les Cuento Una Historia De Terror En La Noche Y Traigo Ese Pequeño Interés De Hacer Una Obra De Teatro En Nuestra Casa Para También Agarrarle El Día Porque Por Lo Visto Vamos A Estar Todavía Un ratito Más Sabes Que Suena Muy Interesante Y Hasta Estaría Bien Padre Aquí Con Algunas Ideas Estaría Bien Padre Que Hiciéramos Una Videollamada Y Que Hiciéramos Un Teatro A Distancia Y A Lo Mejor Darnos Algunos Papeles A Ver Qué Tal O A Ver Qué Sale No Así Así Es Pues Bueno Nosotros Aquí Estamos Regresando A Solo Negocios Radio Y Aquí Con El Tema De Los Experimentos Porque Es Algo Que Nos Saca De Nuestra Rutina El Tema De Que Tenemos Que Activarnos ¿Por Qué? Porque Debemos De Activa Pues Somos Personas Y Somos Seres Que Si Nos Quedamos Sentados Todo El Día ¿Qué Empieza A Pasar? Bueno Nosotros Como Adultos Que Empieza A Pasar Una Pancita ¿Verdad? Se Empiezan A Hacer Esos Gorditos Que No Son Muy Muy Buenos Entonces Pues No El Chiste Aquí Es Si Estamos En Casa Si Estamos Conviviendo Con Nuestra Familia Pero También Hay Que Ponernos En Actividad Y Qué Mejor Haciendo Este Tipo De Actividades Donde Podamos Aprender Y Pues Actividades A Ver Sociales Que Pudiéramos También Experimentar Ahorita Fuera Del Aire Decía Este Fernando Que Estaba Pensando Hacer Una Obra De Teatro Con Sus Niñas Y Digo ¿Por qué No Hacemos Una Obra De Teatro Así A Distancia Una Videollamada A lo mejor No Sé Una Obra De Teatro Reconocida Y Cada Quien Tiene Su Papel Y A ver Qué Tal A ver Qué Nos Sale De Ese Experimento Social Sí Claro Porque Jugando Uno va Aprendiendo Y De error Error Va saliendo Algo Bonito Como El Otro Día Estuvimos Trabajando En lo Que viene Siendo Un Un Proyecto Que Mañana En Utec Vamos A Realizar Y Los A partir De Las Cinco De La Tarde Va A ser El En vivo Y Vamos A estar Haciendo Una Mano Robot A veces Nos La Robótica Tiene Que Ser Con Metal Tiene Que Ser Con Programación Y Tiene Que Ser Con Cables Pero No O sea Viene Por Niveles Todo Hasta Como dicen En las Películas Antes De Aventar Patadas Hay Que Empezar A Gatear Así En Este Caso Vamos A Empezar Con 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 Así Que Esta Mano Robótica Vamos A Poder La Construir Materiales Que Vamos A Encontrar En Casa Y La Anzuela Tania Que Parece De Que Mañana Que Estemos En Vivo Los Que Nos Sigan Nos Manden Una Foto De Su Mano Robótica Al Terminar Y Por Que Natania Darles Un Reconocimiento Un Premio Tania ¿Tú Que Opinas? Pues Yo Pienso Que Si Hay Que Premiar A Esas Familias Que Buscan Hacer Actividades En Casa Divertidas Aprendizaje Y Digo Si Ya Vamos A Hacer Esta Actividad Y Recuerden Aquí Por Ejemplo El Equipo De Utec Border Estamos Aquí En Radio Todos Los Jueves Pero También Todos Los Viernes En Nuestras Redes Sociales Que Utec Border En Facebook Lanzamos Una Actividad Ya sea Un Experimento Ahorita Va a Ser Una Mano Robótica Entonces Esa Esa Muy buena Idea Fernando Que Suban Sus Fotografías Y Pues A lo Mejor Ahí Yo Creo Que Para El Martes De La Siguiente Semana Quien Tenga Más Interacción Quien Tenga Más Likes Pues Vamos A ver Que Se Van A Ganar Le Regalamos El Cuadro Que Tiene Nuestra Compañera Lourdes Me gusta Mi pintura Yo la hice Durante La cuarentena Me ayuda Mucho A Relajarme Y Quitar ¿Y Cómo Te fue El Resultado ¿Tú Tania Tienes Algún Pasatiempo Como Pintar Cantar En la Ducha No Sé Mira Bueno Si canto En casa Pero Nada más En casa Porque Si no Espanto A la Gente Que Esté Cerca Pues Me gusta Hacer Manualidades Eso Es lo Que Me gusta Hacer Cuando Ya Es Mi Tiempo Libre Me Gusta Hacer Manualidades Pulseras ¿Qué Más He 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 Sería Interesante En Nuestros Radio escuchas O Las Personas Que Dejen Aquí en la cajita De Comentarios Como en los Youtube Dejen En sus Comentarios Alguna actividad Que Van Realizando Ellos Para Nosotros Darnos Otra Cosas Porque Ayer En la Semana Pasada Lo dijimos Jueves De Ver Cines Miércoles De Experimentos Nos falta Lunes Martes Y El viernes Ya es Online Pero Nos falta Lunes Y Martes Sí Y Así Es Y Lourdes ¿Tienes Alguna Otra Actividad Que Nos Recomiendes? Pues Sería Hacer Como Tipo Carreritas Es Como Hacer Figuras De papel Y Luego Con Popotes Poder Hacer Un Tipos Dobleces De cualquier Figura Ya sea De gusanito De rana Y Hacer Una Carrera Y Que Los Niños Con El Popote Toplen Las Figuras A ver Quien es El Que Llega Primero Y Eso También Ayuda A fortalecer También Lo Que Es Los pulmones Ya ven Que Lo De La Pandemia Afecta Mucho Eso Y Eso Los Fortalece Entonces Pues Hay muchas Cosas Que Los Niños Pueden Hacer Puede Ser También Esculturas Ya ven Que Está El Juego De Just Dance También Eso Ayuda Porque Los Niños Pues Bailan Se Divierten Hay Muchas Cosas Recreativas En Casa Que Se Pueden Hacer Y Los Papás Se Pueden Unir O O sea No es nada más Que lo hagan Los Niños Porque También Los Padres Pues También Estamos Un poquito A veces Pasaditos De peso Y También A veces Somos Demasiado Flojos Porque Estamos Sentados Y Nada más Ve A Hacer lo Que Tienes Que Hacer Y Los Niños Corren Y Corren Y Uno Nada más Quiere Estar Sentado Y Pues No También La Parte De Nosotros Tenemos Que Motivarlos A Ellos Entonces También Nosotros Así es Y es que Si es cierto Por ejemplo Hoy en la Mañana Bueno Ahora sí que Estando en Casa Había Escuchado Un Remedio Para el Cabello Y Entonces Es Maicena Con Agua Y Calentar Y Realmente Así Haces El Engrudo De Las Piñatas Haces La Maicena Con Agua Y Luego Ya Inflas El Globo Y Le Vas Pegando El Periódico Con Esta Mezcla Pero También Me acordé De una Actividad Que hacíamos Antes Con Los Niños No Me Acuerdo Ahorita Si Me Salí De Como De Que No Me Acuerdo Bien El Tema Que Veíamos Pero La Maicena Cuando La Mezclas Con Agua Es Líquida Entonces Tú Tocas La Maicena Y Lo Revuelves Y Es Líquido Pero Si Le Pegas Las Moleculas De La Maicena Se Juntan Y Pegarle En La Parte De Así Como Como Si Hicieras Una Pelotita Y Se Va A Ser Redonda Y Si Le Dejas De Pegar Se Deshace Y Se Te Cae De Las Manos Se Vuelve Líquido Entonces Andale Como Tipo Slime Pero Pero Este Es Característica Las Propiedades De La Materia De Lo Que Es La Maicena Con Con El Agua Hace Que Que Se Que Se Endurezcan Cuando Reciben Impactos Como Que Como Yo Me Imagino Así Como Que Se Agarran Como Que Estuvieran En Las Como Tuvieran Manos Y Que Se Agarraran Fuerte Para Para No Separarse Cuando Reciben Un Impacto Fuerte Entonces Esa es Otra Actividad Que Digo A lo Mejor Aquí Ya Le Encontré Tres Utilidades ¿Verdad? Para El Cabello Para Con Mis Hijas Hice Una Actividad De Pues De Recetas Entonces Yo Tenía Muchas Ganas De Hacer Tortillas De Maíz Pero Yo No Sabía Cómo Entonces Nos Pusimos A Investigar Y Ya No Necesitamos Dos Ingredientes Que Era La Harina De Maíz Y El Agua Entonces Yo A mis Hijas Les Explicaba Cómo Cómo Poder Hacer Las Tortillas Cómo Amasarlas Y Todo Y Fue Tanto Entretenido Que Eso Ya Se Hizo Habitual O sea Ya Las Niñas Cada Vez Que Sacó La Harina De Maíz Dicen Vamos A hacer Tortillas Y Se Emocionan Yo Te Ayudo Vamos Yo Te Ayudo Y También Hicimos Hace Poco Tortillas De harina Esas Son Un Poco Más Difíciles Porque No Quedan Redondas Pero La Lucha La Hacemos Entonces Es Ajá Es Igual O sea Nomás Es Amatar Pero Ella Se Emociona Es Su Adrenalina Al Sentir Las Texturas El Movimiento El Esfuerzo Que Ellas Tienten Al Lograr Algo Por Ellas Mismas Es Algo Satisfactorio Para Ellas Entonces Me Da Emocion A Mí Y A Ellas Les Da Como Que Lo Hice Por Mí Misma Entonces Eso Ayuda Mucho A Que Los Niños Están Seguros De Sí Claro Todo Este Como Volvemos A Decir Todo Este Tiempo Hay Que Aprovecharlo Con Los Hijos Así Como Nosotros Tenemos Recuerdos De Nuestros Padres Como Un Servidor Tiene Un Recuerdo De Su Papá Que Lo Ayudaba Con La Pintura Al Ver El Cuadro Lourdes Yo Me Acuerdo Mi Papá Que Me Ayudaba En Secundaria Hacer Las Pinturas Y Otro Tip Que Podemos Tomar Y Estaría Padre Tania Hacer El Reto También En Nosotros Como Organización Que Ya Sean Las Diferentes Organizaciones Que Conformamos UTECH Hacer Club De Lectura Digital Que Cada Institución Que Viene Siendo UTECH Suba A esta Plataforma Un Club De Lectura Digital Y Hagamos Este Hábito Que Se Nos Está Perdiendo Porque Es Distinto Leer La Leer Los Comentarios De Facebook De Instagram A un Buen Libro Tania Así Así Que Eso Viene Siendo Esta Función De Arte Con Lourdes Tania No sé Que te Parezca No pues Muchísimas Gracias Lourdes Por tu Aportación Este A Este Programa Y pues Igual Fernando Ahora sí Que Ahorita Aprovechando También Que Estás Aquí Con Toda La Disposición También En verdad Libre Pues Muchas Gracias Por Acompañarnos En el Programa Y Pues Muchas Gracias Arturo Yo sé Yo sé que No nos Vemos Pero Arturo Está En Controles Y pues Terminamos Nuestro Programa Los invito A continuar En sintonía En Radio Mexicana Y que tengan Una excelente Tarde Hasta luego Gracias Nos escuchamos De Lunes A viernes De 4 A 5 PM A través De Radio Mexicana 1300 Muchas gracias A todos Gracias Alejandro Hasta luego Gracias Adiós